La transformación en un plazo de 10 años de los tribos de educación especial, el centro de recursos, para la inclusión era fundamental tener un análisis de cuáles son las condiciones necesarias para que esa transformación sea sostenible y ver qué recursos son necesarios para que todo lo pueda llevarse a cabo. Entonces, con esa idea de tener un marco estatal, con la ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, hemos llevado a cabo un estudio de casos en el que participan siete centros de educación especial, algunos de ellos nos acompañan aquí como nuestros amigos del centro de Galicia, muchas gracias, y este estudio de casos tiene dos fases, una primera de investigación, la que hemos contado con el equipo de investigación de KIDEI, que está escrito a la Universidad Autónoma, que está aquí representado por Gerardo Cheita, no sé si presentarle como ex profesor titular, como profesor titular, pero bueno, en cualquier caso, siempre gracias por acompañarnos y por darnos tu apoyo. Cecilia Simón, también ella sí, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, y una segunda fase en la que se acompaña, ese análisis se lleva a la realidad y se acompaña de la mano a los centros para ver cómo se puede implementar en su realidad todas las condiciones necesarias que se han identificado, en las que nos están acompañando también dos grandes aliados de movimiento asociativo, Miguel Ángel y Marisa de KADRE, que es una consultoría de apoyo a la transformación de organizaciones y personas, y bueno, que nos han acompañado, han acompañado muchas entidades de movimiento asociativo en procesos de transformación, nos conocen muy bien, además ambos son maestros de educación especial, y bueno, muchísimas gracias también por acompañarnos. Así que, cuando queráis, vamos a empezar oyendo los resultados iluminares de la primera fase del estudio de casos. Número 4, ¿qué les ha permitido dar los pasos que ya han comenzado a dar? Pero además, ¿qué barreras se han encontrado? ¿Qué barreras creen que todavía les queda por enfrentar y qué necesitan? En este sentido, pues considerábamos que era el momento de sentarse a escuchar, y eso es lo que hemos tratado de hacer. Hemos tenido la suerte de poder colaborar, más bien que colaboren con nosotros siete centros, de educación especial, de Cataluña, Andalucía, Arapón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, y insistimos en el agradecimiento a todos estos centros, a todos los profesionales, por precisamente que nos hayan permitido entrar a escuchar la gente. Gracias a todos, buena gente de plena inclusión por invitarnos y por darnos sobre todo la oportunidad de hacer este trabajo, que simplemente quiero, por una parte, resaltar o reforzar esa idea de que no es un estudio de casos sobre centros de educación especial sobre su trabajo, sino de la visión que nos aportan algunos de estos centros que hemos estudiado respecto al compromiso formal establecido en la LOLOE de que tiene que iniciarse un proceso de transformación, que ya se ha iniciado hace ya dos años, pero que ahí está. No es un estudio de casos sobre centros. Los equipos de cada red van a hacer luego un buen trabajo de acompañamiento a esos centros en parte de esa tarea, pero nuestro trabajo no era el acompañamiento, ni el analizar, ni evaluar, ni conocer en detalle esa realidad educativa siempre compleja, sino cómo se percibe una pieza importante de este puzzle complejo que es el que tiene que ver con el avance de la educación inclusiva. Y como esto está lleno de buenas amigas y amigos, y María Luisa decía antes que hay tantos alumnos y alumnas a las que nunca se les nombre los pasillos ni se les dice por su nombre, aunque ya Cecilia se ha referido que nosotros somos solamente los representantes de un estupendo equipo, yo voy a decir que en ese equipo está Marga, está Ángela, está Héctor, está Mariluz, está Yolanda, está Lara, está Alberto, Lucía, Teresa y María Pantoja. Así que os denacta que precisamente este es el equipo junto con Cecilia y que ha hecho el trabajo de campo que es gracias al cual podemos, 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 está en especial. Eso, evidentemente, nos hace pensar que lo que será muy necesario, si queremos, si se quiere, si se quiere implementar la loglo y desde esa perspectiva, es que habrá que hacer un análisis muy ecológico, muy de cada contexto, muy de cada centro en su lugar y en su contexto, para que no se actúe de manera uniforme, igual para todos y con tendencias a eso, cada cual con una misma política educativa. De esos siete centros que hemos estudiado, seis estaban por algo, muy a favor, no se ha señalado que eran centros voluntarios, centros que ya estaban colaborando, ya estaban participando en iniciativas promovidas por primera inclusión, que estaban en esa movida de hacer algo, de mover el suelo, de querer ser más inclusivos. Escepticismo, miedo a lo desconocido y el miedo es el peor de los compañeros para los procesos de transformación profunda y lo razonable es que se genere inmovilismo o cambios de poca envergadura, muy cosméticos, muy de... Sí, ¿qué hacemos? Asesoramiento a los centros. Si algún centro me llama al teléfono, le cojo el teléfono, claro, y le cuento, le muestro, le enseño algo o no sé, pero, claro, entre lo cosmético y lo profundo de lo que es la educación inclusiva que aquí se ha comentado y ha realizado con tanta precisión en el primer documento que se ha presentado, pues hay un paso. Sobre el modelo que manejan los centros, ¿cómo perciben ellos? ¿Qué es lo que creéis, por decirlo de alguna manera, que supone esta disposición adicional? ¿Cuál es esa función? ¿Cómo pensáis, imagináis el modelo de centros de recursos, centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios? ¿Qué es lo que dice textualmente la disposición adicional? La mayoría de ellos entienden que lo que sería es añadir un servicio, un servicio adicional a lo que ya hace, no tanto una transformación profunda, son muy poquitos los centros y algunos de los que lo proponen, son muy singulares por su tamaño, por su fuertísimo compromiso con la inclusión, pero que no es replicable a todos y por su situación, por su contexto, por su nicho ecológico, pues la mayoría no está por la labor de decir, no, esto debería desaparecer, porque yo, que me corrijan los compañeros que han hecho el estudio, que yo sepa, y el amigo Nacho que está aquí presente, el artículo 24 de la convención no tiene letra pequeña, que dice, se podrán mantener los centros de educación especial para los alumnos más difíciles, más complejos, con necesidades de apoyo, forever and never, que yo sepa no lo pone, pero bueno, en fin, igual es que no me ha llegado a mí esa agenda, ¿no? El de liderazgo que desarrollan los equipos directivos de estos centros, que han hecho posible que hagan estos, ya estén implicados en esas iniciativas a las que antes me he imaginado, y que por lo tanto son un haber muy importante de este proceso, que bien haríamos en reconocerlos, cuidarlos, ponerlos en red y aportarnos ya un saber, es decir, tal vez no necesitemos irnos muy lejos, ni a Suecia, ni a Finlandia, ni a Noruega, está por ver que Finlandia es un país inclusivo, está por ver, y simplemente igual los tenemos en Albacete, en Murcia o en Valladolid, o Ponte Bonito, o Ponte Guapo, pero en fin, puede haber, la atracción puede ser mutua, pero esto va de dos, va de dos, y las políticas inclusivas hacia los centros de educación ordinarias, algunos indicios que tenemos de las investigaciones hechas en Cataluña nos dicen algo muy preocupante, y es que así como nosotros somos firmes partidarios de decir que inclusión e innovación tiene que ir de la mano, no puede haber inclusión educativa si no hay una auténtica transformación, esa es la esencia de esta reunión de hoy, de los centros ordinarios para que puedan responder con equidad a las necesidades de todos los alumnos de estar, aprender y participar, sin esa innovación no habrá nunca inclusión, y lo que se está observando, por ejemplo, en Cataluña, otro ejemplo también inspirador, es que está habiendo ciertos e importantes momentos de innovación educativa que no son inclusivos, que rechazan precisamente ciertos alumnos y alumnas, por lo cual hemos hecho un pan con unas tortas, el resultado es una paradoja terrible, porque cuanto peor lo hacen unos, los centros ordinarios, y mejor lo hacen otros, en su contexto, los centros de educación especial, el resultado es que ni uno ni otro se transforman, por qué me voy a transformar si este lo hace fenomenal, y por qué tengo yo que transformarme si este no lo hace bien, entonces voy a ser yo partícipe de mandar a los chavales al sacrificio en el altar de su estima, de su bienestar personal, en aras a qué, entonces es una paradoja y una situación que genera una calma chicha, por decirlo así, muy difícil, de la cual es muy difícil de salir.